Hola, nos encontramos nuevamente y nos reunimos para volver a ser creativos en los talleres de enlace cultural. Hoy les mostraré una nueva técnica, más que nada es una manualidad para entretenernos. La presentación que voy a hacer hoy día va a tener como protagonista diferentes materiales. Todo lo que ustedes ven sobre mi mesa es una posibilidad para ellos. Por ejemplo, vamos a trabajar nosotros con este cordón de arpillera que tiene este grosor, pero lo podemos adaptar, por ejemplo, a esta posibilidad en la misma materialidad o también podemos adaptarnos a este grosor. Lo que va a variar según el material que ocupemos va a ser el tamaño de nuestro proyecto. Además, para este taller vamos a ocupar alambre de cobre. Ustedes pueden ocupar el material de alambre que tengan. Podemos ocupar diferentes materiales para decorar o para embarrilar, que va a ser lo que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, con hilitos dorados, cola de ratón. Acá tengo otra alternativa de material que este es un cordón de algodón grueso, en donde, por ejemplo, yo aquí los deshebreo un poquito para que vieran ustedes que de aquí también podemos sacar otro proyecto, de aquí también podemos trabajar con dos juntos o con el cordón completo. Y el embarrilado que vamos a hacer, lo podemos hacer con hilo dorado, con cola de ratón, con lanita natural de oveja, que esta está matizada y está teñida de diferentes colores. Tenemos lana normal acá, de diferentes grosores. Y también tengo vellón. En este caso, lo que yo les voy a proponer es hacerlo en vellón, para que sea algo más natural, más conectado. Lo que vamos a hacer hoy es un arcoiris. El arcoiris embarrilado. Embarrilar es la técnica que consiste en enrollar y cubrir completamente una pieza, como por ejemplo, este cordón o esta cuerda de arpillera. Los materiales que vamos a ocupar para hacer esta técnica. En mi caso personal, yo elegí los siguientes. Aquí tengo alambre de cobre, que es con el cual le vamos a dar forma a nuestro arcoiris. Puede ser este alambre, puede ser uno más delgado, puede ser uno más grueso, lo que ustedes tengan en casa para poder hacer la técnica. Tengo una cinta que me va a servir para unir el alambre al cordero. Ya, puede ser esta, puede ser masking, puede ser scotch, lo que ustedes tengan. Tengo el alicate también, que cumple el fin de cortar el alambre de cobre a la medida que vamos a usar. Tengo también las tijeras, que van a permitir ir cortando el cordel. Y también, por acá, tengo una pistola de silicona en caliente, que me permite trabajar más fácil. La primera etapa de nuestro proyecto va a ser presentar el arcoiris y cortar los cordeles. Ya, ¿para esto qué voy a hacer yo? Por ejemplo, aquí voy a tomar la medida. Yo no voy a hacer un arcoiris muy grande, ya. Este va a ser un colgante. Yo voy a tomar la medida y el primer corte de mi cordel va a ser este. Voy a tomar ahí, voy a deshebrar un poquito y voy a cortar, pensando en que más adelante voy a volver a cortar para emparejar. Y voy a hacer el tercer arco del arcoiris. Como les dije, yo voy a hacer un arcoiris de cuatro curvas. Y este es nuestro cuarto arco del arcoiris. Vamos a comenzar a darle forma. Entonces, en este minuto, el protagonista va a ser el alambre. Vamos a tomar nuestra primera cuerda. Vamos a utilizar nuestra cinta masking, nuestro scotch o lo que tengamos a mano. Vamos a cortar tres tiritas. Una, dos, tres. Lo que vamos a hacer acá va a ser dejar nuestro alambre lo más centrado posible a nuestra cuerda para que quede parejita la curva. Entonces, yo primero voy a poner la cinta de al medio. Este paso lo vamos a repetir en nuestras cuatro cuerdas. Ahora que ya tenemos nuestros alambres fijados en cada cordel, recordemos que cada uno tiene un tamaño distinto. Para que no olviden que el punto más importante antes de cortar es fijarnos en hacer la curva para que cuando terminemos el arcoiris tenga la forma adecuada y el tamaño correcto. Ahora, si nos damos cuenta, las orillas no nos quedaron parejas. Pero no importa porque nuevamente después, al final de terminar el embarrilado, vamos a volver a emparejar. Como ya les dije, el proyecto que vamos a hacer, lo vamos a hacer lo más natural posible. Para eso vamos a embarrilar con vellón. Lo bueno es que como es una fibra porosa, de alguna forma, se va a ir fijando solita. No voy a tener que apretar tanto. Con calma, con paciencia, con amor, porque si yo lo hago fuerte o lo apuro, va a pasar esto. Se me va a cortar. Y no es lo que debe pasar. Si llegara a pasar, volvemos a enrollar en el camino. Miren, vamos a juntar acá y va a quedar fijo. No se va a volver a hacer. Y la idea es que cuando cortamos el vellón lo cortemos de esta forma. Porque si yo voy y lo corto con una tijera, esto queda recto. Entonces ya no se puede trabajar de la misma forma. No se fija como cuando se fija con los pelitos que están así. Desprolijos e imperfectos. ¿Ya? Este es nuestro primer arco. Al segundo arco le vamos a dar más color. Para eso elegí este cordón de vellón. Y miren, para cortarlo voy a hacer esto. Ahora voy a abrir el vellón para desarmar el cordón que está hecho. Y comenzamos de nuevo con este embarrilado en vellón. No necesariamente tenemos que embarrilar o hacer el arco iris por los colores que vemos en el arco iris. Ahora, miren, le voy a dar un poco más de color con esta lanita. Para que vean cómo queda con lana también. Tomo acá y esta es una forma también de hacer que el nudo no se vea. Por ejemplo, yo no voy a amarrar, aunque podríamos amarrarlo si tenemos alguna duda o estamos inseguros. Pero por ejemplo, yo hago esto. ¿Ya? Ahí. Paso este para abajo. Paso por encima. Cuando voy dando la segunda vuelta, tomo esta hebra, la subo y empiezo a enrollar. Y queda escondido. ¿Ven? Aquí para terminar, en el último paso del embarrilado, tenemos dos alternativas a las que podemos recurrir. Por ejemplo, una de ellas sería terminar de enrollar y cuando ya nos veamos cerca del final del embarrilado, por ejemplo, dejo ahí, tomo la lanita, tomo una aguja de lana. Y estando ahí, hago esto. Paso por debajo de la lana, ahí. Y paso a otro lado. Y queda escondido. Entonces corto la lanita justo donde salió. Y no se nota. Y la otra forma que yo utilizo, que es la pillería en realidad, son los tippillos de la Claudia. Yo daría la vuelta, tomo la pistola de silicona y justo donde termina el último conchito de lana, voy a pinchar una gotita de silicona. Ahí. Y cierro. La firmo ahí un ratito. Y ahí quedaría el embarrilado cerrado con silicona. Ya. Ese es nuestro tercer arco. Vamos por el último. El último lo vamos a hacer de este cordelito dorado. ¿Ya? Para que ustedes vean todas las formas posibles de hacerlo. Y comienzo. Por ejemplo, yo tuve que hacer un corte acá. Porque estaba unido con cinta adhesiva este extremo. Y como tuve que cortarlo, aquí voy a mostrar cómo hacerlo si corto en el camino. Afirmo ahí. Tomo esta hebra, también la afirmo arriba. Y comienzo desde la orillita nuevamente a embarrilar. Aquí para terminar, voy a volver a usar la pistola de silicona. ¿Ya? Porque además como esta es una hebra o una fibra plástica, va a ser más cómodo para mí cerrarlo así. Dado que, si trato de amarrarlo, va a quedar muy abultado. Ahora vamos a presentar el arco. Este es el primero. Voy a darle forma bien. Y voy a ir presentando lo siguiente. La idea aquí es que coincidan estas ambas orillas. Entonces aquí puede que quede una más corta, otra más larga y voy a tener que ir acomodando. Esta, por ejemplo, aquí quedó más corta. Voy a tener que rellenar todo lo que me faltó. Y lo que voy a hacer, en vez de cortar estas de acá, voy a achicar estas de acá, que es más simple. Pero para eso, antes primero voy a pegar. Entonces, voy separando. Y una forma de hacerlo es pegarlo con silicona, que es lo que voy a hacer yo. Voy a poner un poco de silicona arriba. Sin chorrear mucho, para que no se vea del otro lado. Y presento el arco iris lo más centrado posible y lo pego. Ahora voy a pegar los costados. Entonces abro un poquito solamente. Tomo nuevamente la pistola de silicona. Apreto ahí y pego. Afirmo hasta que pegue. Voy a repetir el proceso con todos los arcos. Ahora, lo tenemos ahí pegado. Antes de pegar el último arco, le pueden poner un cordoncito para poder colgarlo. Ya, que quede bien fijo. Y ahora yo voy a emparejar todas las gorillitas. Aquí pueden colgar una ventana, una puerta. Bueno, aquí está el proyecto terminado. Espero lo puedan hacer. Puedan compartirlo en familia, lo pueden hacer con sus hijos. La idea es que siempre intencionen querer crear con lo que tengamos en nuestro hogar. Y por mi parte los dejo invitados e invitadas a seguirme en mis redes sociales. En Instagram, rustico-handmade. En Facebook, arroba rustico. Y también pueden seguirme o pedirme participar en el grupo de Rustico Workshop. En donde hago talleres todos los días domingos, los días miércoles. Talleres de arte textil y de bordado. Eso. Muchas gracias. 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 Gracias.